Lo vamos a difundir con la intención de poner en agenda en las autoridades estos graves problemas, el cual nos afecta directa o indirectamente y finalmente creemos que nos atañe a todos porque el tema del tránsito tiene que servirnos a nosotros para poder mejorar los niveles, digamos, niveles sociales, niveles, digamos, de urbanidad en nuestra ciudad. Con este preámbulo vamos a iniciar nuestra participación con una entrevista al gobernador regional, perdón, gobernador municipal, ya que el día de hoy se viene desarrollando en nuestra ciudad un encuentro de todos los alcaldes de la región del Cusco. Alcaldes provinciales, distritales, están reunidos en el gobierno regional tratando y abordando temas bastante interesantes del presupuesto participativo. Creemos que no hay ninguna ausencia de los alcaldes y hemos podido abordar, conversar con el alcalde provincial del Cusco incidiendo con el aspecto de esta campaña que se va a realizar este viernes a las 9 de la mañana con lugar de inicio y concentración en el óvalo de Pachacute con destino a la Plaza de Armas una caminata simbólica que va a precisar netamente una orientación a todos los ciudadanos cusqueños de la necesidad de mejorar los niveles de seguridad vial. Escuchemos al alcalde Carlos Moscoso haciendo la invitación extensiva a todos sus homólogos y ciudadanos en general a participar de esta campaña Salvemos a los niños con seguridad vial. Como corresponde, bueno, las opiniones de nuestro gobernador municipal vamos hablando también de otros aspectos que definitivamente hay que recordarlos esta campaña Salvemos a los niños con seguridad vial se va a iniciar con una caminata este viernes 10 de julio a las 9 de la mañana en el óvalo de Pachacute quienes van a participar han sido invitados a las instituciones educativas a través de un documento oficial emitido por el gobierno regional a través de la dirección regional de educación a las instituciones participantes que básicamente son los que componen la patrulla escolar, que son 57 instituciones que involucra este plan piloto inicial en este convenio marco de las autoridades correspondientes en ese sentido, este viernes 10, 9 de la mañana la concentración y en la caminata por un tema de la seguridad vial Escuchemos las palabras de nuestro alcalde ...del Perú y del Cusco, por supuesto para que entendamos cuáles son nuestras responsabilidades como transeúntes, como choferes, como propietarios de vehículos para proteger la vida de los niños así que todos los cusqueños estaremos en esa caminata simbólica a nivel nacional, mostrando nuestra cultura en el tránsito consideramos que también es importante la peatonalización a nivel de nuestra ciudad del Cusco y ese es un hecho propósito, lo cual es propicio para de esa manera también salvaguardar la vida de los señores estudiantes Eso ayuda enormemente, por supuesto es una manera simbólica de decirle a la humanidad que la ciudad es para los ciudadanos y no para los vehículos esto es, que cada vez tenemos que apoderarnos más de nuestras calles, de nuestras plazas y hacer de las ciudades, ciudades humanas En ese sentido, acerca de las patrullas escolares ¿Qué nos puede informar también? Seguramente existe coordinación con la comuna central Las hemos constituido ya y en un acto impresionante, emocionante los hemos hecho juramentar en la Plaza de Armas del Cusco son niños que se entregan realmente al tema de la vialidad y nos ayudan en el ingreso a los colegios nos ayudan en poner orden en las calles de manera que salvaguardemos la vida de los niños y jóvenes ¿Qué invitación cordial, doctor, para este viernes? El viernes desde las 9 de la mañana y toda la mañana hasta el mediodía estaremos juntos Yo espero también resistir esta larga maratón apoyando a todos los niños El viernes desde el Cusco, ingeniero Hacen su ingreso para saludar No, de el inicio de este encuentro de alcaldes de toda la provincia y todos los distritos Justamente estuvimos viendo imágenes del ingreso del gobernador regional para la apertura de esta reunión de alcaldes provinciales y distritales donde obviamente nos hemos acercado a muchos de ellos para poder darles a conocer esta importante campaña que viene desplegando el gobierno central respecto a sensibilizar a los ciudadanos sobre los niveles, indicadores altos de accidentes de tránsito en el Cusco Los alcaldes de la provincia del Cusco alcaldes de las 13 provincias y sus distritos aglutinados, concentrados esta vez en el escenario del gobierno regional donde se vienen discutiendo problemas por ejemplo como el tema del friaje el tema de, bueno, esto que está afectando a zonas altoandinas respecto a lo que viene a ser el tema de contención y algunos otros detalles bastante importantes Son los momentos en los que son abordados por las autoridades y hemos, vuelvo a repetir, tenido la oportunidad de poder alcanzarles la propuesta de esta campaña nacional Esperemos que quede claro, amigos el gobernador municipal el alcalde Carlos Moscoso ha reafirmado su compromiso va a estar iniciando también la caminata con el polo correspondiente alusivo al tema de la seguridad vial el presidente regional de igual manera va a encabezar esta caminata y esperemos que esta suma de autoridades pueda también replicarse con las provincias y con las autoridades justamente que estamos viendo en imágenes autoridades del Cusco todos debemos contribuir a mejorar este nivel, lamentablemente de conocimiento de la seguridad vial instituciones educativas instituciones privadas realmente es un camino bastante largo pero creemos si hay compromiso en nuestras autoridades como lo hemos escuchado por parte del alcalde provincial las cosas se hacen mucho más cortas el camino está dado y muy agradecidos, amigos sobre la participación y el compromiso de ciertas autoridades pero lamentablemente también hay otros alcaldes que son ajenos a esta situación en el caso de alcaldes que lamentablemente están lejos de poder proponer soluciones en sus jurisdicciones respecto al tema de la seguridad vial por ejemplo el corredor Cusco Pau Cartambo Paruro Espinar que tienen gran cantidad de incidencia de accidentes o Quispicachis también con grandes indicadores de accidentes de tránsito que muy poco lamentablemente les interesa el tema de la cultura vial muy bien ahí llegamos con las imágenes y nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial hoy vamos a hablar del tema de los estacionamientos el tema de los seguros contra accidentes de tránsito y también abordar diversos temas que ustedes en este momento a través de las redes sociales en el facebook como la hora del transporte y la seguridad vial y también amigos no en el twitter estamos como el instituto de transporte y seguridad vial pausa comercial con el segmento comparte tus derechos y estamos retorno de inmediato con transportando programa especializado en materia de transporte y seguridad vial ¡Gracias! 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 La partida de una persona cercana nos afecta y en algunos casos nos toma por sorpresa como ciudadanos ante este suceso debemos tomar en cuenta algunas obligaciones si la persona fallece por causa natural o enfermedad en un centro de salud es necesario que el médico del centro de salud expida un certificado de defunción en este documento debe aparecer la identidad de la persona que ha fallecido y las causas de su deceso con este certificado y el DNI del fallecido acude al RENIEG o a oficinas registrales de tu localidad para inscribir la defunción ambos trámites son gratuitos si la persona fallece por causa natural o enfermedad en un domicilio debes llamar a un médico del centro de salud más cercano para que expida el certificado de defunción y seguir los pasos del ejemplo anterior pero si se tratara de una muerte violenta producto de un accidente suicidio u homicidio debes llamar a la policía nacional al 105 quienes comunicarán lo ocurrido al ministerio público que enviará a un fiscal de turno pues es la única persona autorizada para ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue local en estos casos es obligatorio realizar una autopsia para que el médico legista certifique la muerte y las causas del deceso con el certificado del médico legista los resultados de la autopsia y el oficio que tendrá que emitir la fiscalía o policía nacional debes acudir a RENIEC o oficinas registrales de tu localidad para la expedición de la partida de defunción recibirás este documento luego de 10 días hábiles si esta información fue útil para ti puede ser útil para otros comparte tus derechos de la partida de la partida que se encuentran la partida de la partida de la partida ¡Suscríbete al canal! ...con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco Sá te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día. Acceso ilimitado vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco Sá, ubícanos en el pasaje Constancia, 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en OneChart. Teléfono 25 69 87, RPC 9 65 73 72 90, RPM, asterisco 27 86 66. GPS Cusco Sá, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Muy bien, nosotros continuamos contraportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Y ayer estaba convocado, amigos televidentes, una reunión de todas las bases, todos los integrantes de la Asociación de Transporte Urbano de la Ciudad, en los cuales, ustedes saben que está presidido por el señor Estendilado Alegre Atapaucar, quien es gerente de la empresa Cabildo. Él dirige esta asociación y había una reunión importante para poder, ¿no?, comprometerse o no, respecto a participar en este paro convocado por la Confederación General de Trabajadores, de la CGDTP. ¿No? Esto, obviamente, un paro de 24 horas, lo cual ha sido tajante la manifestación del señor Estendilado. ¿No? Las diferentes empresas de transporte público urbano han llegado a un acuerdo de no apoyar el paro el día de mañana. Mañana, nueve, el transporte urbano e interurbano en la ciudad se va a desarrollar con total normalidad. Se están pidiendo las garantías para que no haya, lamentablemente, ningún desorden en la ciudad. Esto es lo que ha manifestado el señor Estendilado Alegre, presidente de ASOTRAPUC, la Asociación de Transportistas Urbanos. En ese sentido, mañana habrá transporte y uno de los aspectos en los cuales los diferentes gerentes de las empresas han coincidido. Ya no hay tiempo para hacer paros, dicen los gerentes. Hemos asumido compromisos al comprar unidades nuevas y no podemos estar parando, lamentablemente. La situación económica para nosotros es adversa. Parar un día es un día que, lamentablemente, hay que pagar, digamos, pues, ¿no?, o hay que dejar de comer, como dijo alguno de los gerentes de alguna de las empresas. Estuvimos en la reunión y, obviamente, ha sido convincente, ¿no?, la elección o este, digamos, esta convocatoria, esta reunión, donde todos han coincidido en no participar de este paro. Por otro lado, los amigos taxistas, de igual manera, a través del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte, presidido por el señor Pedro Banda, esta mañana, a las 10, tuvieron una reunión en las graderías de la vía expresa, donde también han ratificado no participar de este paro. O sea, el gremio de taxistas va a continuar con su labor, los transportes urbanos también van a continuar con su labor. No sabemos el tema del transporte regional. Realmente, a Trasic no se han manifestado, los representantes del transporte formal interprovincial tampoco han dado ninguna declaración respecto al apoyo o no al apoyo. Pero en la provincia del Cusco, el tránsito y el transporte se va a desarrollar con total normalidad. Eso es la apreciación y el punto de vista de los gerentes de las diferentes empresas de transporte público urbano e interurbano. Muy bien, nos vamos a otro de los datos. El tema que esta semana ha convocado a las autoridades a ver la posibilidad de poder hacer un cobro por estacionamiento. Y le vamos a dar una mirada a la ciudad. Veamos estas imágenes que precisan justamente esta necesidad. ¿Hay necesidad o no hay necesidad de hacer un cobro por estacionamientos? Solamente hay que darle una mirada a lo que ocurre, amigos, en el ámbito de nuestra provincia. No se respetan los derechos, digamos, de los transeúntes de tener vías despejadas. Vías, digamos, de acuerdo al reglamento, donde solamente se sirva para el tránsito de vehículos y peatones. Y eventualmente el estacionamiento, si es que así lo amerita la vía. En zonas, lugares donde hay centros policiales, militares, está terminantemente prohibido el estacionamiento a no menos de 50 metros de distancia. Y la precisión, hay estacionamientos, pero para quién se hace estacionamientos en la ciudad, pero lamentablemente no beneficia a los ciudadanos, cuya característica no en esta oportunidad hace pues una situación bastante lamentable en nuestra ciudad. En ese sentido, el gobierno municipal, el día ayer ha anunciado que en los siguientes días va a entrar en vigencia el cobro por estacionamiento de unidades motorizadas, obviamente en algunas arterias del centro de la ciudad del Cusco, con tarifas que se van a dar a conocer en su debido momento, pero la información ha trascendido por parte del alcalde provincial del Cusco que para este propósito se está preparando una ordenanza municipal para su cumplimiento, toda vez que de un tiempo a esta parte estos estacionamientos o las vías públicas no se han detectado que estos vehículos están todo el día. Estos vehículos corresponden, por ejemplo, a trabajadores, no que no respetan el tema de las normas de tránsito, no respetan los niveles que debemos tener todos por el respeto de los ciudadanos en general. En ese sentido, no creemos nosotros y vamos a pedirles qué opinan ustedes, amables televidentes. Está bien que se cobre entre tres o dos o tres soles por estacionarse en el centro de la ciudad y en algunas arterias de los distritos donde también tenemos grandes problemas, no solamente es el centro de la ciudad. Como dicen nuestros amigos en las redes sociales, el que quiere estacionarse tiene que costarle, el que tiene vehículos tiene que costarle un estacionamiento y no puede estacionarse, por ejemplo, los funcionarios y vemos algunas zonas de parqueo que lamentablemente no son dueños, amos y señores. E incluso podemos apreciar en esta oportunidad que en la ciudad no se respetan los paraderos. Estos son los paraderos. Las unidades tienen que estacionarse y lamentablemente dejar o abordar pasajeros en medio de la calzada. Las esquinas, muy poco respeto. Sabiendo y entendiendo que en una boca calle o de repente en un cruce o en una esquina está prohibido estacionarse, pero fíjense, tenemos estacionamientos en zonas escolares, en colegios, realmente hay la necesidad de poner orden. Y una forma de poner orden en la ciudad justamente es alentar a que los estacionamientos tengan un cobro. Ahora, lo que de repente va a estar en discusión es a quién va a beneficiar este cobro. Puede ser a los universitarios, como en alguna oportunidad se hacía, o finalmente pues este cobro tendrá que beneficiar de alguna u otra manera a la autoridad para poder preservar, digamos, esta mala imagen que estamos viendo a continuación. Que el día de hoy también se ha realizado un operativo coordinado con la Policía Nacional para poder despejar. Me parece bastante alentador que la Policía Nacional de Tránsito esté cumpliendo con su función. No sabemos y hemos entendido que muchas veces este tipo de estacionamientos o operativos eran una vez al año y lamentablemente luego la situación era igual, ¿no? No reudentes los conductores a poder dejar de estacionarse, dejar sus vehículos abandonados prácticamente todo el día. En ese sentido, hoy una vez más, en la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, con la Policía Nacional de Tránsito, se están dedicando a despejar algunas importantes avenidas. Por ejemplo, la característica de la avenida Los Incas, una vía de un solo sentido que obviamente no permite el estacionamiento en ambos lados. El estacionamiento solamente lo pueden realizar en el lado, por ejemplo, de bajada izquierdo, pero en el derecho está terminantemente prohibido. Hay la señalización de zona rígida, hay señalización vertical y horizontal que no lo permite. Pero, ¿por qué los conductores se estacionan? ¿Qué está pasando con nuestros amigos conductores? Algunos que dejan sus unidades todo el día y cuando una persona quiere ir al centro de la ciudad a poder realizar cualquier trámite, no tiene dónde dejar, simplemente no puede ingresar ni dejar su unidad porque no hay lugares justamente destinados a estos aspectos. El centro de parqueo, estacionamientos, que deben ser políticas del gobierno municipal, alentar, digamos, incentivar a que haya estacionamientos que pudieran de alguna u otra manera mejorar este panorama que estamos viendo a continuación. Vehículos en todos los distritos. Realmente este no solamente es un problema del centro de la ciudad, es un problema que se ha masificado por la ausencia de la autoridad y saludamos desde este espacio, obviamente la brillante decisión del general Luis Pantoja Calvo de poder incidir, coordinar acciones conjuntas con las autoridades competentes para despejar estos lugares. Por ejemplo, aquí estuvimos viendo a un conductor que obviamente decía lo siguiente, hace 10 años yo me estaciono acá todo el día y nadie me ha dicho nada. No ha habido intervención. Y él mismo saluda la decisión de la autoridad de poder hacer prevalecer obviamente el derecho. Todos tenemos el derecho. Si vamos a comprar un vehículo, obviamente también tenemos que ver estos aspectos. Tener un vehículo en la ciudad, desplazarse de manera particular, también tiene que generar un costo para quien compra una unidad vehicular. Ayer estuvimos conversando con los taxistas que obviamente están alentando esta iniciativa del gobierno municipal. Tenemos contacto abierto, el 262630 está habilitado, amigos, para que ustedes puedan obviamente dar las opiniones que genera esta aseveración del alcalde Carlos Moscoso respecto a que va a haber un cobro, se va preparando una ordenanza municipal para poder hacer cobros en diferentes arterias del centro de la ciudad. Arterias que están en este momento siendo tomadas según la autoridad municipal, no por propietarios que dejan todo el día sus unidades. Obviamente ahí hay que agregarle que no solamente son propietarios, también son funcionarios. En algunos casos en el centro de la ciudad, gran parte del problema que tenemos en Santa Teresa, Regocijo y todas esas calles Ayacucho o otras calles aledañas al centro de la ciudad, son los propios funcionarios, trabajadores de las instituciones públicas que dejan muy temprano sus unidades y lo dejan todo el día hasta la unidad. Y eso obviamente no puede darse en el Cusco. Tenemos que tener espacios que alienten, de todas maneras, a convertirse en espacios libres de tránsito, así como hemos saludado la decisión de la peatonalización de la Plaza de Armas, que ahora finalmente lo podemos disfrutar todos los juzqueños. También saludamos la predisposición de la Policía Nacional, en coordinación con la Gerencia de Tránsito, de poder despejar las vías que lamentablemente estaban siendo tomadas hace muchos años por conductores, por actividades que obviamente no tienen nada que ver con el tránsito ni con el estacionamiento, motocicletas, vehículos incluso, del Estado. Y también solicitamos a la Policía Nacional despejar los paraeros. Los paraeros son otro de los graves problemas para los prestadores de servicios de transporte público urbano. Los paraeros se han convertido en estacionamiento de taxistas, estacionamiento de vehículos oficiales, démosle una miradita al paraero de Servicentro, donde está el gobierno regional. Toda la fila de vehículos son vehículos del gobierno regional, que todos deberían ser infraccionados como corresponde, porque en los paraeros, amigos, está terminantemente prohibido estacionarse. No se puede estacionar en un paraero simplemente porque la regla, las leyes, así lo meritan y por un tema de sentido común. No puedo interpecer el tránsito del servicio público porque puedo generar un accidente. O sea, yo no creo que un conductor con criterios estacione en un paraero. Esto ya me parece bastante desalentador, conociendo y sabiendo que tenemos una escasa cultura vial en nuestra ciudad. Este es el camino. La sanción. Colocarle la infracción correspondiente a estos conductores que están mal acostumbrados, tiene que ser, más allá de ser coercitivo, tiene que ser, ¿no?, de manera de poder corregir estos malos hábitos que se tienen. Y algunas unidades tienen que ser trasladadas al depósito municipal. Obviamente, también como ameritan las medidas preventivas, ¿no?, de estacionarse en lugares que están destinados, ¿no?, a ser zonas rígidas, a tener la señalización correspondiente, porque en otras arterias, como dice el Reglamento Nacional, uno incluso se puede estacionar hasta por un lapso de una hora, pero luego de una hora uno tiene que seguir su camino. Para eso hay que establecer estos mecanismos que permitan a la autoridad municipal competente, a las autoridades policiales, ejercer su función. Ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias a los amigos que van participando en las redes sociales. Algunos dicen, debería continuar los estudiantes universitarios, ¿no?, realizando estos cobros para poder generar en algunos estudiantes de bajos recursos, obviamente, ¿no?, un tema de, digamos, económico, para que puedan sostener su educación. Eso es lo que dicen algunos amigos, nuestro amigo José Solano, que obviamente está a favor del tema del cobro de estacionamientos. Por otro lado, también, ¿no?, Denise de los Santos indica lo siguiente. Señor Triveños, ¿no?, los estacionamientos, la autoridad debe generar espacios para que haya estacionamientos municipales. Estamos totalmente de acuerdo con usted, señor Denise, ¿no?, deben de generarse estacionamientos, con la intención de que estos problemas, obviamente, no ocurran, ¿no?, desalentar el uso de los vehículos particulares en el centro de la ciudad. Es una propuesta bastante interesante, pero la autoridad tendrá que ver que los vehículos de transporte público urbano e interurbano mejoren la calidad de prestación de servicio. ¿Nos vamos a ir a una breve pausa comercial? Muchas gracias. En las redes sociales vamos a abordar algunos otros temas. Nos están pidiendo de manera urgente abordar el tema de los seguros contra accidentes de tránsito. Y para eso tenemos que indicar lo siguiente. Nuestra institución está realizando asesorías personalizadas a aquellas personas que hayan sufrido accidentes de tránsito y no hayan tenido las coberturas como corresponde. Venimos realizando nuestra labor social en beneficio de aquellas personas de bajos recursos que no tienen la posibilidad de tener un abogado, porque lamentablemente el aparato estatal no le pone un abogado de oficio para que pueda defenderse. Nosotros tenemos el mecanismo y estamos colaborando con todas aquellas personas que hayan sufrido vulneraciones a sus derechos en tema de los seguros contra accidentes de tránsito y también se ha sido infraccionado de manera, digamos, unilateral, sin respetar vuestros derechos. De igual manera, tenemos los procedimientos para la impugnación de las infracciones y actas de control colocadas por las autoridades respectivas. Tenemos opinión. Vamos al aire. Aló, buenas tardes, bienvenido. Se fue el aire, ¿no? Y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial que nos permita tomar un poco de aire y comenzar con el segmento de orientación y responsabilidades de los seguros contra accidentes de tránsito. Pausa comercial con el segmento Comparte tus derechos y estamos de retorno. Tu casa o tu tranquilidad se han visto afectadas por la construcción de un edificio o vivienda. Aquí te explicaremos a dónde acudir si atraviesas por esta situación. Toda construcción nueva debe cumplir con las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificación, ya sea por una remodelación o ampliación para evitar afectar a los vecinos y el entorno urbanístico. En otras palabras, debe cumplir con condiciones de seguridad, adecuación al entorno y protección al ambiente. Pero se han producido casos en que estas construcciones sobrecargan o humedecen las paredes de la vivienda contigua, afectan estructuras vecinas, construyen pisos no autorizados y generan ruidos molestos en horarios prohibidos. Si esto te ocurriera a ti o a alguien conocido, es necesario acudir al municipio. Esta entidad tiene la obligación de supervisar que la obra cuente con licencia de construcción y fiscalizar que se ejecute la obra de acuerdo al permiso otorgado. Si la empresa o persona que realiza la obra cometiera alguna infracción, la municipalidad podrá imponerle una multa para alisar temporal o definitivamente la obra u ordenar la demolición. Ten en cuenta, si tu vivienda o propiedad hubieran resultado dañadas, podrá solicitar de la empresa constructora la reparación de los daños ocasionados. Algunas municipalidades están facultadas para exigir esta reparación a la persona o empresa que construyes, pero no en todas. En este caso tendrías que acudir a una conciliación o al Poder Judicial para exigir una indemnización. Recuerda, si la municipalidad te incumpliera con sus funciones, envíanos tu queja a las direcciones que aparecen en pantalla. También puedes poner una denuncia en el Ministerio Público contra el municipio por no cumplir con sus funciones. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tu derecho. Gracias. 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 A focar netamente un negocio mercantilista. Un negocio que da réditos económicos, no por encima de un millón de dólares diarios a las compañías de seguros que venden los SWAT, pero lamentablemente no pagan ni un porcentaje mínimo de estos cobros por los seguros para las indemnizaciones, ni mucho menos para las curaciones. En las redes sociales es bastante interesante las preguntas que me hacen sobre los seguros contra accidentes de tránsito. ¿Qué pasa? Dice, si es que en un accidente de tránsito el vehículo no tiene SWAT, un caso bastante lamentable y particular que podemos dar a conocer, si la unidad no tiene SWAT, lamentablemente ninguno de las víctimas de accidentes de tránsito tendrá ningún tipo de cobertura. Así que haya pasado una hora de la caducidad del seguro contra accidentes de tránsito, no hay cobertura. Y la única forma de reclamar algún tipo de beneficio es a través de un proceso judicial. O sea, la vía judicial en esta oportunidad no se abre, pero es bastante engorroso, dura mucho tiempo y lo más posible, como hemos visto en la experiencia, es que uno se canse o se muere en el camino para reclamar obviamente algún tipo de beneficio. Por eso también pedimos a las autoridades del Ministerio Público ser mucho más celéricos, mucho más rápidos en estos procesos que tienen que llegar de manera contundente a resarcir esos daños o de repente cubrir los costos que genera la muerte de un familiar por accidente de tránsito. Por eso la necesidad de no tener el SOAD ni el AFOCAD es una infracción de tránsito que está certificada en la escala de multas como una infracción muy grave, pero también es un delito no tener este tipo de situaciones. Y vamos con una imagen que precisamente enfoca estos aspectos de los accidentes de tránsito. Muchas gracias a los amigos que están enviando sus consultas a través de las redes sociales, los seguros contra accidente de tránsito. Me dicen, y esta relación de estos 120 fallecidos en accidente de tránsito que no han llegado a tener el beneficio de sus familiares, amigos, ustedes pueden ingresar a través de la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, hay un link que permite ahí justamente seguros contra accidentes no cobrados. ¿Qué pasa si no cobras en un periodo de dos años? Lamentablemente ya no hay ningún tipo de beneficio. Simplemente tendríamos que esperar a que pasen este tipo de situaciones. Pasan dos años este monto por indemnización que corresponde a 15.200 nuevos soles, tendría que engrosar los fondos de compensación que sirve y tiene otro propósito. Los accidentes de tránsito en la ciudad, en la región, justamente los estamos enfocando en este momento. Tenemos una tendencia, según las estadísticas, a que los accidentes de tránsito en los próximos años en nuestra ciudad se incrementen por la poca cultura vial que tienen nuestros conductores, que generan más de un incidente vial que conlleva la muerte de los pasajeros. Unidades informales, la pregunta que me hacen, un vehículo informal que presta un servicio regional con afocat, ¿cubrirá los daños de los muertos y heridos? Lamentablemente no, amigos televidentes. Los SOAT y las afocat solamente tienen una diferencia. El SOAT es de ámbito nacional y las afocat solamente están restringidos para el uso de servicios de transporte público en una provincia, mas no fuera de la provincia. Esos son algunos de los alcances, amigos, que tenemos que darles entendiendo estos graves problemas de los accidentes de tránsito, la turización, el tema del crecimiento del parque automotor, la poca cultura vial, esto que incidimos mucho en el aspecto de mejorar los niveles, amigos, de las escuelas conductores, mayor control en las escuelas que se han convertido en simplemente imprentas que imprimen los certificados de profesionalización y, lamentablemente, uno obtiene una licencia de conducir sin el menor conocimiento de la responsabilidad que conlleva tener una autorización para conducir una unidad vehicular. Estos son algunos aspectos negativos, pero parte justamente de la orientación que hagamos a través del Instituto de Transporte y Seguridad Vial es promover un tema de reclamo y cultura de reclamo. El tema de los seguros contra accidentes de tránsito ha sido establecido por el Decreto Supremo 024-2002 del MTC con la intención de ser una ley de responsabilidad social. Estamos hablando de una ley que netamente tiene un contexto social. Sirve para beneficiar, de alguna u otra manera, con, digamos, los gastos de curación, sepello o indemnización a quienes sufran un accidente de tránsito. Como en el caso que estamos viendo, en la Avenida La Cultura, a un costado del hospital, un vehículo cuyo conductor estaba totalmente borracho y eso provocó un accidente bastante lamentable. Estas son algunas de las situaciones que grafican y nos dan una lectura lamentable de la violencia vial que existe en nuestra ciudad. Y muchos de ellos no saben cuáles son sus derechos frente a un accidente de tránsito. ¿Qué sucede, por ejemplo, con este accidente de tránsito? Hay heridos. Los heridos son trasladados inmediatamente ¿a dónde? Los heridos son trasladados inmediatamente a los hospitales. Pero no, ¿no? El tema también va por el sentido negativo, que algunos malos efectivos de la compañía de bomberos o los policías llevan a las víctimas a las clínicas, ¿no? Y las clínicas tienen, digamos, pues, un porcentaje para poder darles a estos efectivos, porque de ahí ganan, ¿no? Para cobertura, por ejemplo, de gasto de curación, las clínicas tienen 19.250 nuevos soles, ¿no? Y es apetitoso, obviamente, tener accidentados, porque van a lograr coberturar toda la curación, ¿no? Y con las manos libres van a tener ingresos millonarios. Por eso es que las clínicas que están en la Avenida de la Cultura, aquí en los Incas, han logrado tener tremendas infraestructuras, lamentablemente gracias a este tipo de abusos que cometen frente al dolor ajeno, frente, digamos, a la carencia de autoridades que puedan, de alguna manera, hacer prevalecer nuestros derechos. Miles de personas, ¿no? Enfoquemos el tema. 3.500 accidentes han ocurrido el año pasado en la región del Cusco, de los cuales, lamentablemente, más de 1.800 han resultado heridos. Estos heridos han ingresado a los nosocomios del Estado y también clínicas, ¿no? Los cuales tienen millonarias ganancias. Ejemplo, vamos a hablar de algunos aspectos que, obviamente, atendiendo el tema de las redes sociales. El día de hoy, nuestra línea telefónica, lamentablemente, no está activa por un motivo técnico que el día de mañana vamos a solucionar. Si fallece en un accidente de tránsito, ¿no? Hay coberturas de indemnización aseguradas por 15.400 nuevos soles, ¿no? Totalmente distinto es el gasto de sepelio, que se le da a las víctimas por 3.850. O sea, si fallece tiene una cobertura de 19.250 nuevos soles para la víctima y para los familiares. 3.800 para el entierro, para que haya un entierro digno, ¿no? Y 15.400 para los deudos, para que, de alguna manera, puedan tener este beneficio de la ley. Yo sé que 15.400 soles no va a devolver la vía de nadie, ni mucho menos, ¿no? Corregir esta situación, pero este es un derecho que tienen todos los que sufren un accidente de tránsito. Los documentos que tienen que tener para tener esta cobertura, simplemente certificado de función, certificado de nacimiento, declaración de herederos, u otros documentos que acrediten esta condición. Además del certificado de la Policía Nacional del Perú. ¿Quiénes cobran? Primero cobran los cónyuges, o sea, los esposos o esposas. Si no hay esposa, cobran los padres. Y si estos esposos tienen hijos, cobran los hijos. Si no hay hijos, no hay padres, cobran los hermanos, o según se establezca en la póliza de seguros. El tema del sepelio, simplemente para tener esta cobertura de los 3.800 nuevos soles, hay que solamente presentar documentos de la carta de garantía o de reembolso original con los comprobantes. Por ejemplo, si ocurre un accidente de tránsito, la víctima es enterrada con los propios peculios y hay que pedir los recibos con valor tributario para poder pedir el reembolso de la compañía aseguradora por 3.850 nuevos soles. El caso que ocurre por el tema de los heridos en el Cusco, si sobrevive, si hay víctimas con lesiones, digamos, no fatales, con invalidez temporal o permanente o gasto de curación. Va por lo siguiente, invalidez permanente, hay un cobro de reembolso de la compañía de seguros por 15.400 nuevos soles y solo se necesita como documentos el certificado médico, el certificado de la Policía Nacional o denuncia policial y la copia del DNI. Y la víctima puede hacer el cobro de los 15.400 nuevos soles. El caso invalidez temporal, que es uno de los casos que ocurre frecuentemente en la ciudad, no es cuando nos dan un descanso médico. Por motivos del accidente, hemos sufrido la rotura de un brazo, de repente una lesión que no nos permite realizar nuestra labor, el médico certificará a través de un certificado, no, descanso médico para esa víctima de accidentes. Mientras tenga el descanso médico, la compañía de seguros paga a razón de 10 dólares o 25 soles diarios a la víctima de accidentes de tránsito hasta que se recupere. O sea, estamos hablando que este conductor o peatón que ha sufrido un accidente y está en cama postrado con una lesión o una fractura, tiene que recibir 750 soles mensuales hasta su recuperación. Esto en el caso de invalidez temporal, que lamentablemente no es reclamado, no reclama mucho de esta invalidez temporal. Y en algunos casos, algunas compañías han pedido documentos que no están dentro de la ley. Por ejemplo, para el reclamo de la invalidez temporal, solamente se requiere el certificado médico de descanso médico y el certificado de la Policía Nacional y la copia del DNI inmediatamente. La compañía de seguros tiene 10 días hábiles para poder hacer el pago. Si se pasan de estos 10 días hábiles, del momento en el que haber ingresado, amigos, los documentos de reparaciones, la compañía de seguros puede tener una sanción, amigos. Podemos pedir la sanción a través de Indecopy por no cumplir con la fecha establecida que determina este decreto supremo o este texto único ordenado de obligaciones y responsabilidades civiles de los seguros contra accidentes de tránsito. Por otro lado, si hay gasto de curación, también. Solamente se necesita la carta de garantía para el reembolso. Por ejemplo, si hay una víctima de accidente de tránsito y necesito comprar tal y por el tema del apuro, puedo hacer la compra de los medicamentos o hacer la atención. Con esas facturas, esas boletas, puedo pedir el reembolso a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros está en toda la obligación inmediatamente de coberturar con ese reembolso. Pero el caso que tenemos, obviamente, es de mucho cuidado con las clínicas que lamentablemente han hecho sus fortunas. Estas clínicas no han crecido porque son buenas. Lamentablemente no han crecido gracias a atentar contra la vida y la salud y, sobre todo, a aprovecharse del dolor ajeno de las miles y miles de víctimas de accidentes de tránsito que llegan a estos establecimientos privados. Un ejemplo claro. Muchos, lamentablemente, han muerto ingresando a estas clínicas porque tenían afocat. Sobre el texto que estas clínicas no tienen convenio con las afocat, lo cual es totalmente falso. Según la ley, estas clínicas tienen toda la obligación de acudir a las víctimas de accidentes de tránsito. Basta que tenga afocat o basta que tenga SOAT, la apertura y la cobertura es inmediata. Ninguna clínica le puede decir, señor, alto, usted tiene afocat, váyase. No. Eso lo podemos denunciar ante Indecopi y a las autoridades correspondientes. Hagan constar, por ejemplo, en la denuncia, pidan el libro de reclamaciones. Importantísimo. Pedir primero el libro de reclamaciones, poner la denuncia y luego ir a la comisaría más cercana, acompañado de un efectivo policial y hacer constar. ¿Para qué? Para que esa denuncia conlleve la sanción efectiva de esas malas clínicas denominadas por nuestra institución como las clínicas de la muerte. E incluso sabiendo y entendiendo que tenemos una ley general nacional de servicio de emergencia. Eso significa que ninguna clínica, no solamente por accidente de tránsito, sino por cualquier situación adversa, tiene que acudir hasta poder estabilizar a cualquier herido o víctima de cualquier tipo de accidente de tránsito. Esperemos que esto quede claro, amigos, el tema de los seguros contra accidente de tránsito. En la portal de nuestra página oficial, www.cuscosat, estamos ya remitiendo la información de los nombres de quienes han sufrido accidente de tránsito y lamentablemente en nuestra ciudad, Distrito de San Sebastián, San Jerónimo, Santiago, cerca del Cusco, sus familiares, por desconocimiento imaginamos, no han logrado la cobertura, no han logrado cobrar estos montos que superan los 15.400 nuevos soles. Los estamos buscando con la intención de que la ley los beneficie, porque nadie está sobre el dinero. Creemos, es más, cuando hay un accidente de tránsito, se produce un problema social en nuestra ciudad. Este problema social termina lamentablemente con tener ciudadanos que pudiendo tener las oportunidades cuando los padres están en vida, se han vio truncadas por un accidente, el accidente mata al papá, mata a la mamá, se convierten en huérfanos, eran estudiosos, tenían un futuro provisorio, pero lamentablemente este tema se corta de esta naturaleza. Por eso, estas coberturas permiten de alguna manera retribuir, digamos, con costos que están dentro de la ley estos aspectos. Así que para las personas que nos están viendo a través de TV Sur, nuestra dirección para acudir a cualquier tipo de caso o de denuncia, estamos en la cuadra 7 de la Avenida de la Cultura, Edificio Santa Fe, Oficina 301, frente a Mariscal Gamarra y entre el paraero, atención, carril de bajada de la Avenida de la Cultura, Servicentro y a Mauta. Ahí está el Edificio Santa Fe, Oficina 301, y tomen datos de nuestros teléfonos, el 25 69 87, a disposición las 24 horas del día para quienes lo requieran o requieran hacer las consultas, no solamente los seguros contra accidentes de tránsito, de las papeletas de infracción, de las actas de la SUTRAN, de las actas de la Dirección Regional de Transportes, estamos a disposición de todo el sector con la intención de poder hacer prevalecer vuestros derechos y obviamente inculcarles vuestras obligaciones para mejorar estos niveles de accidentalidad en nuestra ciudad. Nos vamos con eso, haciendo la invitación correspondiente el día de mañana, vamos a invitar a algunas autoridades para que nos puedan expresar de manera contundente la participación obligatoria de las autoridades en esta campaña de sensibilización denominada Salvemos a Nuestros Niños con Seguridad Dial. Va a ser este viernes, después del paro, que nos van a acatar los transportistas y los taxistas, va a ser un paro con transporte en la ciudad, el día 10 viernes, luego del paro, se va a realizar esta caminata nacional. En todo el país, simultáneamente, todos saldrán a las 9 de la mañana, en diferentes regiones, en el Cusco, el recorrido se inicia en el óvalo de Pachacútec con destino a la Plaza de Armas, encabezado por el presidente regional del Cusco, el alcalde provincial, los alcaldes distritales y autoridades que conforman el Consejo Regional de Seguridad Dial. Y también, casi me olvido, el día de hoy, a las 2 de la tarde, se está realizando el curso de reducción de puntos en la Dirección Regional de Transportes de manera gratuita. Aprovechen, no va a haber otra oportunidad. El día de hoy, 2 de la tarde, en la dirección, en el auditorio de la Dirección Regional de Transportes, solamente tiene que aportar su DNI, copia simple, DNI, perdón, la copia simple de la licencia de conducir y su récord de conductor y puede participar de manera gratuita. Recuerden que este curso se cobraba 50 soles. Por la nueva gestión, es gratis. Así que aprovechen la oportunidad y los que hayan sido infraccionados con infracciones graves, presten atención. Si usted ha sido infraccionado con una infracción grave, con una G, que acumula 20 puntos haciendo el curso, esta infracción se queda sin efecto. Ese es el beneficio de la ley. Y no tienes que pagar el monto de la infracción. También eso se exonera realizando el curso. Estamos hablando simplemente de las infracciones graves, porque las muy graves no tienen este beneficio según el sistema de licencia de conducir por punto. Motivo suficiente para poder participar de este curso extraordinario de seguridad gratuito en la Dirección Regional de Transportes que se va a iniciar a las 2 de la tarde en el auditorio de esta entidad. Mi nombre es Richard Treveños, muy agradecido por la participación. El día de mañana vamos a tener línea libre para que ustedes puedan participar. Por lo pronto, solamente me queda desearles un resto de la tarde positiva. Y el día de mañana nos reencontramos minutos antes del mediodía con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Muy buenas tardes y hasta mañana. Gracias. Gracias.